Cadete, dentro de un momento vais a formular vuestro juramento de lealtad a la bandera. Tenéis siempre presente el momento que habréis de pasar. Recordadlo cuando ocupéis los puestos que a cada uno reserva su vocación, destino y circunstancias. Recordad, conservad la pureza de vuestro proceder para ser dignos hijos de la bandera que tuvo por padre al prócer que mereciera ser llamado alma pura de la revolución. Jóvenes cadetes, esta bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. Preparaos desde la escuela para practicar a vuestro tiempo, con toda pureza y honestidad, las nobles virtudes inherentes a la ciudadanía. Estudiad con empeño la historia de nuestro país y la de sus grandes próceres. En una palabra, ¿Juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, juro! ¡Gracias!